Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a Vos y en prueba de mi filial afecto, Vos consagro mi corazón y mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón toda mi vida, yo la ofrezco del todo a Vos y mi corazón y mi corazón y bien, ya vamos a comenzar para los que están ahí conectados, no se vayan a desconectar vamos a iniciar hoy con nuestra oración, a pedirle al Señor que en esta noche Él nos regale bendición, nos regale luz, nos regale sabiduría para que lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta noche que en esta noche el Señor nos bendiga y nos permita en esta noche escuchar su palabra escuchar lo que Él tiene preparado para nosotros y sobre todo que podamos hacer su voluntad en todo en todo lo que Él tiene preparado así que vamos a pedirle y a colocarnos en la presencia del Señor no sé cómo has venido hoy cómo estás tal vez con temores tal vez con dudas tal vez con alguna frustración como hablábamos ahora pero hoy es bueno recordar en medio de tantas zozobras de tantas dudas que Dios nos sigue mirando con amor recordemos lo que hemos hablado en otras ocasiones tu guardián nunca duerme tu guardián nunca duerme menos tu padre menos cuando tu guardián es tu propio padre por eso pidámosle al Señor en esta noche que nos mire como la niña de sus ojos que console nuestro corazón si está triste que nos regale paz si tal vez la hemos perdido que levante nuestras manos si tal vez el mundo ha hecho que las bajemos me viste a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó dile me viste me viste a mí cuando nadie me vio me viste a mí cuando nadie me amó me viste nombre y me viste nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí porque me amaste a mí pero vamos a decirle en esta noche al Señor me amaste a mí pero con el convencimiento de que Dios nada se sale de sus manos Dios ese Dios que hace milagros ese Dios que hace proezas cuando menos lo esperamos ese Dios que es bueno que está por encima de toda bondad de la tuya y de la mía vas a decirle me amaste a mí 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 díselo me amaste a mí me amaste a mí me amaste a mí me amaste a mí te amo más que a mi vida 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 y me diste nombre dile eso yo soy tu niña yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí 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 gracias Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo ok vamos a ir vamos a retomar en esta noche vamos a retomar lo que habíamos venido trabajando en las últimas semanas recordemos que estamos en este momento hablando algo de algo que hemos denominado el Evangelio de Satanás y a qué nos referimos con el Evangelio de Satanás nos referimos a que el diablo el enemigo también tiene una buena noticia buena noticia entre comillas también tiene una buena noticia para nosotros y esa buena noticia es que hay cosas que el enemigo hace pasar por verdades espirituales por cosas que parecen verdad pero son una mentira por eso hoy lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos martes es que hemos venido identificando esas mentiras espirituales que suenan como una verdad recordemos que la primera mentira que trabajamos es esa frase que muchos de nosotros tal vez hemos escuchado o tal vez hemos dicho en un momento determinado y es Dios solo quiere que seas feliz y concluimos que era una mentira espiritual ¿por qué? porque Dios no solamente quiere que seamos felices Dios quiere que seamos santos es decir Dios tiene un propósito más grande que el hecho de ser felices pensamos que todo lo que todo lo que creemos que nos hace feliz viene de Dios y no todo lo que nos hace felices viene de Dios me explico si al drogadicto a una persona que tiene problemas de adicción lo hace feliz fumarse todo lo que se le atraviese entonces a ese también le aplicaría ese dicho de Dios solo quiere que sea feliz por eso me voy a fumar otro por ejemplo la persona que es infiel en su matrimonio y se le presenta la oportunidad de ser infiel en su matrimonio dice es que yo con esa persona si soy feliz entonces si aludimos a esa frase Dios solo quiere que sea feliz pues entonces perfecto siga siendo infiel porque como usted es feliz con eso entonces decíamos que la felicidad es algo mucho más profundo que aquello que me hace sentir bien porque no todo lo que me hace sentir bien es bueno San Pablo lo dirá en una de sus cartas cuando dice todo me es lícito todo me es permitido perdón pero no todo me es lícito yo puedo hacer muchas cosas pero todas las cosas que yo haga no significa que están bien o que le gustan a Dios entonces cuando hablábamos de Dios quiere que no solamente sea feliz Dios claro a Dios le interesa que sea feliz pero a Dios le interesa algo mucho más profundo que la felicidad a Dios le interesa a mi santidad es decir que yo pueda cumplir en mi vida el plan que Dios tiene trazado para mí hay un libro recomendado de Rick Warren que se llama Los propósitos de Dios usted lo puede conseguir incluso esta semana me di cuenta que ya lo puede descargar por pdf una vida con propósito perdón 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 se me cruzaron los cables se llama una vida con propósito es de Rick Warren y tiene 40 reflexiones que tú puedes ir haciendo a diario a través de esas reflexiones ese libro te va a ir dando tips para ir encontrando todos los días ese propósito que tal vez uno pierde en la vida y que fue el que hablamos recuerdo hace unos cuatro o cinco meses cuando empezamos los martes diciendo Dios tiene un propósito más grande del que tú crees entonces primera mentira Dios solo quiere que sea feliz eso es una mentira Dios quiere que yo sea feliz pero que yo sea santo y la santidad nos riñe con la felicidad decíamos segunda mentira espiritual la segunda mentira espiritual tiene que ver con todo eso que uno hace que a veces uno no se da cuenta que pasa en la vida de uno y que tiene consecuencias y tiene que ver con solosamente se vive una vez esto es otra mentira espiritual que hace parte de la vida cotidiana de la gente la gente dice ah pues solamente se vive una vez metido la mano metido el codo hagámosle eso es lo que uno suele decir justo los cinco minutos antes de que la va a embarrar ah pues la vida es una que tal que uno uno con una sola vida que vive y no disfrutarla al máximo entonces cuando uno vive de esa manera con solo se vive una vez uno lo que le está diciendo a Dios es no me importan las consecuencias de aquello que haga porque como solo se vive una vez entonces hagámosle lo que nos haga felices por eso es una segunda mentira espiritual hoy entonces entraremos en nuestra tercera mentira espiritual esta mentira espiritual ustedes se van a dar cuenta que viene a través cada una enlazada con la anterior si la primera es solo se vive una vez perdón Dios solo quiere que sea feliz y la segunda tiene que ver con solo se vive una vez la tercera mentira de hoy es esta debes vivir tu verdad la gente a veces vive de esta manera piensa esto no pues sube nadie sabe lo que usted vive como nadie sabe lo que usted vive pues usted sabe por qué hace lo que hace entonces hágale pues en últimas pues es su vida suena más o menos así en la vida cotidiana y tiene que ver con eso con la verdad cuando uno piensa sobre esto lo primero que tenemos que empezar diciendo es la verdad da tres cosas fundamentales en la vida espiritual la primera cuando uno vive en la verdad la verdad da estabilidad segundo cuando uno vive en la verdad la verdad centra la vida de uno y cuando uno vive en la verdad la verdad le clarifica a uno la vida cuando uno no vive en verdad estas tres busque el antónimo lo contrario entonces uno se desestabiliza voy a darles este ejemplo que pasa cuando uno dice una mentira que tiene que hacer uno para sostener una mentira decir otra mentira y cuando usted tiene dos mentiras como hace para sostener dos mentiras pues le toca decir otras dos mentiras empezó con una y ya lleva cuatro entonces hay un momento donde el mentiroso desestabiliza su vida porque hay un momento que pasa lo del peor mentiroso del mundo el peor mentiroso es el que se cree su propia mentira cuando la serpiente le habla a Eva le dice una verdad a medias y por eso la desestabiliza la serpiente no le muestra verdaderamente sus intenciones y al no mostrárselas vive de una mentira con que Dios te dijo que es decir coloca en duda el amor de Dios ah con que fulano de tal te dijo cuando uno habla así lo que le está diciendo al otro es te dijo mentiras coloca en duda lo que el otro dijo cuando la serpiente le dice eso a Eva abre un boquete por el que Eva se va y no hay vuelta de hoja porque lo dijimos en la primera catequesis de este ciclo uno no puede andar conversando con el pecado porque siempre te va a enredar siempre te va a confundir Satanás la palabra Satanás significa contradictor el enemigo siempre va a colocar en duda lo que Dios quiere para ti entonces que pasa cuando el enemigo habla con uno y uno se sienta a hablar con el enemigo y se te presenta el pecado delante no se te presenta como un pecado siempre se te presenta como una oportunidad ese es el problema entonces uno en vez de andar con verdad anda con mentira y empieza a decir una mentira para sostener esa mentira tiene que decir otra mentira y así sucesivamente eso lo desestabiliza uno porque hay un momento donde tarde que temprano la mentira se cae sobre uno podríamos decir que la mentira es como una bola de nieve que va creciendo va creciendo y va creciendo de tal manera que un día se hace tan grande que no puedes sostenerla y te aplasta y lo peor es que cuando te aplasta se lleva consigo todo lo que amas eso hace una mentira porque uno perdona más fácil a una persona que dice que se ha equivocado uno le da una oportunidad más fácil a una persona que dice que se equivocó que a una persona que te dice mentiras porque cuando tú dices mentiras y te descubren en la mentira el que te descubre que es lo primero que se pregunta ¿cuántas veces me ha mentido? que de todo lo que me ha dicho es verdad y que el resto ha sido mentira entonces desestabiliza tu vida cuando la verdad no hace parte de ella no centra tu vida porque te hace como tener otras opciones lo que hizo la serpiente con Eva había una sola opción no coman del fruto que está en la mitad del edén esa era la única petición que le había hecho Dios a Dan y a Eva solamente eso pero cuando la serpiente enreda a Eva lo que hace es decirle no hay otras opciones y esas otras opciones hacen que ella empiece a perder su centro y su centro es la relación que tenía con su creador cuando uno no anda con verdad la vida se le enreda a uno no es clara y uno no es claro con ella y no es claro con ella ¿por qué? porque constantemente te das cuenta que hay un punto de no regreso cuando no vives en verdad entonces ¿qué sucede frente a esto? la verdad es inequívoca para Dios si renunciamos a la versión de la verdad que preferimos estamos diciendo que vamos a coger la verdad de Dios es decir hablar las cosas como son pero cuando uno dice esa mentira de no es que a ver cada uno debe vivir su verdad entonces lo que estamos diciendo es que la verdad es que relativa y no la verdad hermanos no puede ser relativa lo que está mal está mal lo que está bien está bien punto pero cuando uno no sabe qué es lo que está bien y no sabe qué es lo que está mal entonces uno termina haciendo cualquier cosa con su vida eso es lo que pasa cuando la verdad empieza a ser parte de un estilo de vida entonces la verdad es difícil ¿por qué? la verdad es difícil porque de alguna manera todos tenemos la verdad eso es como el que habla de fútbol cuando juega la selección todo el mundo es un técnico yo metería este yo sacaría aquel yo no jugaría con este yo no haría esto eso es como los técnicos como todos nosotros cuando nos creemos técnicos de fútbol en un partido todos creemos que tenemos la verdad entonces como yo digo yo tengo mi verdad entonces yo hago con mi verdad y la acomodo como yo quiera y aquí viene lo segundo la deshonestidad se va convirtiendo en un estilo de vida hay un momento en que uno no sabe en qué instante se metió en semejante rollo ese es el problema de la mentira y la verdad que la mentira te presenta una opción que parece válida te presenta una opción que parece buena y tú la tomas porque andar con la verdad es más difícil es más fácil tener su propia verdad haz que yo sé por qué lo hice como usted no sabe por qué es que como usted no está en mis zapatos como usted no tiene la vida que yo tengo como usted no vive lo que yo vivo entonces yo como tengo mi verdad entonces yo por eso hice eso y lo justifico viene lo tercero no andar en la verdad hace que todos empecemos a tomar la vida a la ligera siempre andar con la verdad va a ser más difícil siempre vivir en la verdad te va a hacer dar una vuelta para la cual generalmente nosotros siempre queremos un atajo toda mentira es un atajo toda mentira es un atajo ojo porque hablar a veces con la verdad te implica dar una vuelta más larga te implica hacer una serie de cosas más las mentiras lo que hacen es que te hacen evitar toda esa vuelta y te llevan a tomar el atajo cuando usted diga una mentira es porque está tomando un atajo y normalmente los atajos de la vida siempre lo hacen a uno perder por eso decíamos en la anterior filmina que eso lo descentra a uno le hace perder a uno el centro lo desestabiliza a uno uno se enreda cuando uno no vive en la verdad sino que vive de las mentiras eso se convierte en un estilo de vida ya uno dice mentiras hasta tontas ¿dónde estabas? no ahí en la panadería y mentiras estaba qué sé yo hablando con el portero de la unidad ¿por qué te demoraste? no estaba ahí averiguando un pan mentira se quedó hablando con el portero del fútbol por ejemplo qué malo tenía decir que se demoró porque estaba hablando con el portero nada pero ya sale natural ¿no? o sea hay un momento en que uno ya no sabe qué es la verdad y qué no es la verdad por eso esta verdad espiritual comillas es una mentira lo que tú vives no es la verdad completa o eso de que debes vivir tu verdad también es una mentira completamente ante esto entonces ¿qué pasa? dice el evangelio de Juan en el capítulo 8 versículo 32 y conocerán la verdad y la verdad los hará libres este es uno de los textos bíblicos más bonitos que uno puede encontrar en Jesús la verdad los va a hacer libres ¿por qué dice Jesús esto? porque la mentira te va haciendo esclavo y no te das cuenta cómo ni dónde ni hasta cuándo te lleva ni hasta dónde te va a llevar por eso Jesús dice si me conoces a mí sabrás que debes andar en qué en verdad y si andas en verdad esa verdad te hará libre pero las mentiras te harán deudor ¿de qué? de la verdad ante los demás cuando a ti te descubren en una mentira ¿cómo se siente uno? ¿cómo Adán? desnudo en bola le da uno pena ¿no? primero da pena luego da rabia y luego da dolor diríamos que el descubrimiento de una mentira tendría ese proceso primero da pena uno se siente pillado ¿y qué? pues uno agacha la cabeza así la embarré luego te va dando rabia porque no quieres que nadie te qué te juzgue no quieres que nadie te diga nada entonces te da rabia y respondes mal y luego te da dolor porque te va mostrando que esa mentira tiene unas consecuencias y las consecuencias fueron más grandes de lo que tú pensaste ese es el problema fueron más grandes de lo que uno pensó toda mentira le quita a uno más de lo que le dio siempre te ofrece algo ¿no? pero siempre lo que te quita es más grande que lo que te dio es más significativo que lo que te dio y por eso por eso uno se vuelve esclavo sin darse cuenta hermanos uno se vuelve esclavo sin darse cuenta ahora dice el evangelio de San Juan ya en el versículo 47 el que es de Dios escucha las palabras de Dios ojo ustedes no las escuchan porque no son de Dios cuando uno no está en este camino la verdad es como una luz que te enseguece y te fastidia por eso dice que al que al que está en oscuridad ¿qué le gusta? la oscuridad al que está en oscuridad le gusta la oscuridad al que está en luz no le fastidia la luz y tendríamos que empezar a preguntarnos si en verdad en este momento nos está fastidiando la luz si nos está fastidiando la luz es porque no estamos siendo de Dios y su palabra no está teniendo efecto en nuestra vida hay una palabra en la Biblia en el Nuevo Testamento que dice esto el enemigo es el padre ¿de qué? de la mentira ¿cuál es la táctica del diablo? la táctica del diablo es sumirnos me disculpan la palabra es sumirnos en la idiotez espiritual esa es la táctica del enemigo ¿qué es la idiotez espiritual? es la insensatez en el fondo nosotros sabemos lo que está mal pero nosotros mismos nos damos ¿qué? nos damos justificaciones para seguir haciendo lo que está mal entonces por ejemplo usted tiene la oportunidad se le presenta la oportunidad de tomar algo que no es suyo y nadie lo va a ver y nadie se va a dar cuenta entonces usted dice pues la plata no es del que la tiene sino el que la necesita y se lleva la plata usted mismo se está dando ¿qué? una justificación para hacer algo que sabes que está mal pero nuestra insensatez nos lleva a justificar nuestro propio pecado por eso una de las tácticas más fuertes del enemigo es realizar en nosotros un trabajo que nos lleve a nosotros a la idiotez espiritual es decir a la insensatez no intelectual sino a la insensatez ¿de qué? de nuestro corazón porque en el fondo uno sabe que está mal el problema de uno no es desconocimiento intelectual hermanos el problema de uno es la voluntad que quiere que quiere alcanzar por medio de atajos lo que la verdad te invita a construir de una manera más larga recuerden cuando hemos dicho mentiras ¿por qué uno miente? generalmente uno miente porque no quiere perder porque quiere obtener ventaja o más de lo que podría porque no quiere quedar mal o porque quiere obtener algo a toda costa por medio de ese atajo y no por medio de la construcción más larga por eso uno miente recuerde cuando usted ha mentido ¿por qué ha mentido? generalmente uno por no quedar mal ve porque llega este tarde en un trancón no es que en esta ciudad no se puede andar definitivamente mentira salió faltando diez llegó diez minutos tarde hoy me pasó el cuello de la tarde por andar ahí enredado en bobadas pero uno que dice no un tranco la cosa más impresionante es que en esta ciudad no se puede andar porque está en juego la qué la imagen de uno entonces es más fácil tomar el atajo no dañar tu propia imagen y quedar bien pero lo que decíamos ahora es más fácil darle la oportunidad a alguien que se equivoca que a alguien que miente y eso es uno de los elementos y de los alicientes que tendríamos que empezar a trabajar ahora cuál es el secreto para luchar contra esta mentira espiritual que nos dice constantemente que debemos vivir nuestra verdad el secreto para luchar con y por la verdad es la conciencia que dice el catecismo que es la conciencia la conciencia es el lugar donde Dios se sienta a hablar de frente contigo donde no hay máscaras donde no hay intermediarios donde tú estás delante de Dios eso es la conciencia cuando usted dice cuando usted dice por ejemplo coloquialmente es que me dio conciencia que significa eso que usted tuvo una inspiración de Dios que le dijo eso está mal eso no es por ahí esa no es la manera correcta de obrar el secreto para andar con la verdad es la conciencia por eso la vida de uno como que se parte en dos y nos damos cuenta que intelectualmente la insensatez nos hace vivir de qué de justificaciones entonces cuando uno dice por ejemplo debes vivir tu verdad es decir pues como yo solamente sé lo que yo vivo entonces yo sé por qué lo hago entonces usted que hace normalmente se justifica justifica lo que en el fondo sabe que está mal pero el otro 50 se debate entre qué nuestro nuestro 50 en esto y nuestro otro 50 nos lleva a vivir siendo ingenuos de nuestra propia ignorancia o sea intelectualmente uno se justifica pero en el corazón uno que hace normalmente se vuelve loco o se hace loco mejor con la verdad de uno mismo uno sabe que la está embarrando y sigue haciendo lo que está mal uno sabe que se está equivocando pero pues no pues que todo el mundo se aguante porque yo sé por qué lo hago es que yo hice esto yo le estoy haciendo daño a mi pareja porque es que a mí me pasó es que yo le hago daño a mi mamá porque cuando yo era chiquito mi mamá me hizo a mí es que yo a esta persona me la llevé por delante porque es que hay otra gente que se ha llevado por delante otras veces mi persona uno se justifica sabe que está mal pero lo hace y lo sigue haciendo mal por eso dice que el diablo es el padre de qué de la desviación ya lo vamos a ver por qué pero hay una pregunta que uno debería hacerse y es sobre todo esta tu verdad si es la verdad la mentira tiene que ver con qué tú debes vivir tu verdad yo le preguntaría a usted esto su verdad si es su verdad o es lo que usted quiere creer que es la verdad para justificar lo que está haciendo mal la mayoría de nosotros nos estamos justificando dónde está la trampa esa sería la pregunta el diablo nunca en esta mentira dónde está la trampa en que el diablo nunca te pide desobedecer el enemigo nunca llega de frente y te dice hace esto que está mal pero no importa Dios le va a desagradar no, 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 no el enemigo siempre te presenta un atajo para alcanzar más fácilmente o de manera más efectiva como tus deseos quieren algo que deseas ah, quieres ser feliz fúmese esto quieres ser feliz sea infiel quieres ser feliz tómese toda la guacal de cerveza quieres ser feliz robes esa plata porque decíamos en el anterior de la felicidad de que Dios quiere no solamente que yo sea feliz sino santo que la felicidad tiene una gran debilidad porque es para muchos de nosotros emocional es que yo me siento bien así no, 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 no pregúntele a todos los que usted se ha llevado por delante si esa manera de sentirse bien así usted también les ha hecho beneficio a ellos y se dará cuenta que no entonces ¿dónde está la trampa? en que el diablo nunca te pide desobedecer la serpiente nunca le dijo a Eva desobedezca la serpiente lo que le presentó fue otra baraja de opciones si tú comes del fruto él te lo prohibió porque van a ser como Dios van a ser como él pero nunca les dijo vea comas el fruto no, no colocó la duda le presentó otra opción lo mismo pasa con la mentira la mentira y su trampa está en que nunca se presenta como es como algo que desagrada a Dios se te presenta como una oportunidad y cuando se te presenta como una oportunidad usted mismo la justifica no, pues es que yo me robé esa plata pero es que era de mi jefe pero se mantiene está podrido en plata tiene plata hasta para regalar sino que no la regala pero entonces como quedó ahí por eso yo la cogí uno se justifica y hace de ese acto malo un acto bueno a los ojos de uno entonces por eso nunca el enemigo te dice que vas a desobedecer te dice que hay otra manera de hacer las cosas segundo ¿dónde está la trampa? en que el enemigo lo distrae a uno y te presenta muchas posibilidades ¿y dónde está la trampa? en que el diablo ojo con esto en que el diablo quiere tu lealtad a través de la lealtad a ti mismo me explico el enemigo el enemigo quiere que usted sea fiel a usted no a Dios pero tendríamos que preguntarnos lo que preguntamos ahora pero será que usted lo que cree que está bien si está bien eso es lo que tendríamos que preguntarnos porque muchas veces nos hacemos creer que lo que está mal está bien por medio de un sinnúmero de justificaciones pero eso no deja que las cosas sean como son si está mal está mal entonces ¿dónde está la trampa? en que el enemigo lo que te dice es hágale todo bien fresco no pasa nada Dios quiere que seas feliz y usted dice sí Dios quiere que seas feliz pum me llevé la plata pum fui infiel pum me gasté la plata pum hice un chanchullo por acá pum me metí en este problema pum me metí en este rollo porque como yo tengo mi verdad entonces yo creo que eso debe ser lo que tengo que hacer entonces el diablo quiere que usted sea fiel a usted no a Dios y como ni siquiera a veces sabemos que es lo bueno para nosotros porque si supiéramos que es lo bueno revisen cuantas veces usted la ha embarrado pensando que estaba haciendo algo bueno y nos daremos cuenta que la lista es larga cuantas veces uno cometió un error pensando que lo que que ese era que por ahí era pero en el fondo uno sabía que no que no era por ahí entonces ahí está la trampa y esa trampa es la trampa que tenemos que vencer ahora dice el evangelio de Mateo ojo usted usted podrá decir no pues eso se oye muy lindo pero es difícil padre no pues que de lo dijimos desde el principio colóquese casco aquí lo que vamos a tirar es piedras no les estoy planteando algo fácil pero es algo que hay que hacer si usted quiere vivir como Dios quiere si usted quiere vivir como usted quiere pues haga todo lo contrario a lo que hemos dicho simplemente colóquelo al revés y ya pero se dará cuenta que se va va a tener una vida desestabilizada sin centro sin paz usted no se va a poder mirar ni siquiera la cara porque usted sabe que está mal entonces dice Mateo Pedro se puso a reprender a Jesús diciendo Jesús que había dicho antes contextualizo había dicho tengo que ir a Jerusalén me van a me van a coger y me van a dar contra el mundo y voy a morir cuando los apóstoles oyen esto Pedro le dice esto a Jesús le responde ah bueno antes de eso había tenido ese momento de iluminación que tenía Pedro quien dice la gente que soy yo tú eres el Mesías el Hijo de Dios y todo el mundo con la boca abierta que raquera Pedro pero cuando Jesús le cuenta que el Hijo del Hombre tiene que morir entonces ya se le acaba el momento de iluminación a Pedro y la embarra un momento ahí como emocional hongo y le dice lejos de ti señor de ninguna manera te sucederá nada malo que le dice posterior a esto Jesús a Pedro apártate de mí Satanás va de retro Satanás que tú piensas como los hombres no como Dios ven lo estaba haciendo por algo malo no pero él estaba justificando de alguna manera lo que no quería vivir y era que tenía que vivir pues la muerte de Jesús la persecución de Jesús porque ojo detrás de la muerte de Jesús ellos también la veían negra si matan al maestro que hacen con los discípulos pues lo mismo por eso es que todos van y se esconden cuando a Jesús lo crucifican porque tienen miedo hasta que llega el Espíritu Santo pero Pedro también vivió ese proceso entonces no les estoy planteando esto esto no es un curso para dummies de cómo ser santo no esto es la realidad de la vida espiritual que todos vivimos Pedro la vivió es que antes de ser San Pedro era Pedro antes de ser roca antes de ser piedra era tierra movediza pero encontró la verdad y la verdad lo hizo libre hermanos y por eso es que no podemos negarnos esta oportunidad de vivir esto empiece a vivir en verdad y se dará cuenta de las bendiciones que llegan no va a ser fácil no les estoy planteando algo fácil cuando ha sido fácil pero les estoy planteando algo que nos va a llevar al cielo Pedro se repuso Pedro justificó Pedro no quería vivir la pérdida del maestro pero le tocaba aceptarlo quítate de mi vista Satanás le dice Jesús porque tus pensamientos no son los de Dios que hubiera podido decir Pedro no es que yo estoy viviendo mi verdad y mi verdad es que como un hombre tan bueno como Jesús que sana que expulsa demonios que habla tan bueno que predica genial lo van a matar no, no, no él estaba viviendo su verdad es decir no te puede pasar nada malo a ti y eso era una mentira estaba escrito desde el Antiguo Testamento en más de 300 profecías que Jesús iba a morir punto pero él no lo quería aceptar terminamos con esto la verdad ojo es presentada en muchas ocasiones como la virtud la rectitud y la justicia la forma como el diablo desvía la verdad es a través de estas cosas de estas virtudes o de estas cualidades que a veces de pronto las desvía y las convierte en otra cosa me explico por ejemplo hay veces que uno vive la verdad pero a veces uno con la verdad se vuelve cruel con otros por ejemplo coge el enemigo estas estas cualidades espirituales y entonces nos vamos por la justicia entonces alguien se equivoca si y pide perdón por eso no perdoname yo me equivoqué y usted que dice no como yo vivo en la verdad parecería un valor no como yo vivo en la verdad entonces hay que hacer justicia que usted sienta lo que yo sentí entonces el enemigo es muy sutil nunca presenta su rostro como es y a veces utiliza los valores de la verdad y los invierte entonces como yo le puedo hacer daño por ese daño que usted me hizo pues le voy a hacer daño porque es que eso es justicia que usted sufra lo que yo sufrí ven como el enemigo vuelve la verdad una mentira o usted dice no es que yo si soy recto no como usted que se equivocó y como yo si soy recto y usted no es recto entonces por eso yo me voy esa es la manera como el enemigo actúa a veces el enemigo presenta la verdad a través de estos elementos para desviar el verdadero sentido de ella la verdad tiene que hacernos libres pero no nos puede hacer jueces de quien de nadie la verdad tiene que hacernos libres pero esa libertad nuestra no se puede convertir en la subyugación de otros en que le coloquemos la pata al otro encima hasta que sufra hasta que entienda hasta que vea porque a veces utilizamos la verdad para eso es que usted es esto usted es lo otro usted es aquello y yo es como yo estoy diciendo la verdad yo soy muy recto entonces yo no tengo pelos en la lengua dice la gente yo no tengo pelos en la lengua y yo digo que cosa la verdad y con la verdad comillas yo te destruyo cuando la verdad se convierte en un elemento que destruye al otro pierde su valor aunque sea verdad eso pasa mucho en las peleas de pareja ¿no? como cada uno sabe quien es cada uno entonces normalmente en las peleas de pareja sale mucho muchas verdades pero muchas verdades que se convierten en bombas atómicas en bombas explosivas minan la relación de una manera que todo termina volviéndose lo que no es la verdad no puede hacer ni que yo me vuelva juez de nadie la verdad no puede ser que entonces yo si sea el recto y los demás son los malos y por eso yo tengo que andar diciéndole a todo el mundo cuántas son cinco porque como yo no digo mentiras pero usted sí no hermanos la verdad no puede convertirse en un elemento que me haga perder a mí el alma la verdad tiene que servir para que el otro se salve la verdad tiene que servir para que el otro encuentre la verdad que yo encontré encuentre el amor que yo encontré porque más de uno debe estar ahí en la casa diciendo entonces yo sí soy como el padre dice porque yo no digo yo digo las cosas como son esa frase de yo digo las cosas como son es esa mentira de yo vivo mi verdad como usted cree que tiene la razón en todo no usted no tiene la razón en todo tendría que preguntarse más bien que de todo lo que usted cree que es verdad en verdad es verdad y se dará cuenta que no todo es verdad cuando uno entiende eso que la verdad es algo más grande de lo que yo creo que la verdad es mucho más grande de lo que de como yo veo las cosas que la verdad es mucho más grande que la manera como yo vivo y veo la vida ahí te vas a dar cuenta quién es Dios hay gente yo suelo tener esta frase hay gente que se basta a sí mismo hay gente que con ella misma se basta yo no sé qué hace viviendo en pareja porque hay muchas parejas que les pasa eso creen que tienen la razón en todo creen que tienen la verdad en todo creen que que lo que dice eso es y punto y ya y resulta que no hermanos resulta que no la verdad tiene que hacernos libres pero no nos puede hacer personajes o jueces de otros y convertir la virtud la rectitud y la justicia en un elemento que nos lleve a juzgar a los demás porque nosotros sí somos y los demás no son ojalá que hoy nosotros entendamos que no puedes seguir viviendo tu verdad porque tal vez tu verdad no es la de Dios es lo más probable y cuando tu verdad no es la de Dios uno generalmente hace cosas en nombre de Dios que no son oremos vamos a orar vamos a colocar en las manos de Dios este compartir de la palabra de hoy ahí en su casa pidámosle al Señor que purifique nuestro corazón que purifique nuestros pensamientos que purifique nuestras obras hoy Señor te pedimos que nos regales sabiduría y amor que nos regales Padre Santo en tu corazón la verdad que ilumine Señor nuestro obrar nuestras palabras nuestros gestos y nuestro corazón gracias Padre amado por tantas bendiciones y por estas palabras que has colocado Señor en mi corazón llévanos Señor no a vivir nuestra verdad sino a descubrir la tuya en nuestra vida para que haciendo Señor tu voluntad lleguemos al cielo en el nombre poderoso de Jesús amén recuerden que nos pueden seguir en luz directa para todas las frases de todos los días que son frases bíblicas y reflexiones bíblicas y también los que no han visto los talleres anteriores recuerden que si usted busca este este logo de acá con este logo de acá están todas las charlas que hemos tenido desde el mes de septiembre fue que empezamos Martín como septiembre fue que empezamos usted las puede empezar a buscar para que se desatrase y vaya aprendiendo también otras cosas de las que hemos venido hablando o si no ha visto las anteriores se vaya desatrasando para que pueda entender mejor de lo que hoy estamos hablando dentro de ocho días que vamos a hacer acabar de cerrar esta verdad esta verdad que es una mentira espiritual esta mentira espiritual la vamos a acabar de cerrar dentro de ocho días para que nos quede bien cerrada y ya luego seguiremos entonces con la cuarta mentira espiritual de estas ocho que estamos analizando todos los martes que el Señor los bendiga que tengan buena noche y nos vemos el próximo martes el próximo martes